Ay, 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 qué cosa más buena, bonita y grasosa tiene mi calle Esta niña tiene gracia, que ha salido piconera, que no presuma a su madre, que el mérito de su abuela Su padre de Galarosa, su madre de puerta a tierra, aquí está mi salacosa, entre la mar y la sierra Que me voy pa' acá y te vente pa' acá, con la gracia marinera, la salsa ligera y el tirititán Ay, 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 qué cosa más buena, bonita y grasosa tiene mi calle Que yo pongo los peroles, compara usted los frijones, a ver si encontramos otro, que ponga los cicharrones El aceite lo pedimos, el pan que nos lo regale, y que lo dice Manuela, verá que rico no sale Que me voy pa' acá y te vente pa' acá, con la gracia marinera, la salsa ligera y el tirititán Ay, 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 qué cosa más buena, bonita y grasosa tiene mi calle La niña de la Rosario, tiene cinco pretendientes, cuatro que son boticarios, y uno que es arreglo al diente Su madre estará contenta, con tantos medicamentos, y el padre con tantos novios, tendrá cara de esa gente Que me voy pa' acá y te vente pa' acá, con la gracia marinera, la salsa ligera y el tirititán Ay, 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 qué cosa más buena, bonita y gracosa tiene mi calle Ay, 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 qué cosa más buena, bonita y gracosa tiene mi calle Ay, 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 qué cosa más buena, bonita y gracosa tiene mi calle Ay, 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 qué cosa más buena, bonita y gracosa tiene mi calle Ay, 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 qué cosa más buena, bonita y gracosa tiene mi calle Ay, 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 qué cosa más buena, bonita y gracosa tiene mi calle Ay, 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 ay Gracias por ver el video. 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 Gracias.